Hola a todos, hoy les traigo otro steelbook, en este caso en blu-ray, de una de mis adaptaciones favoritas del escritor americano Stephen King. En este caso es Carrie, protagonizada por C.C. Spacek y John Travolta. Es una peli dirigida por Brian De Palma, ya en los 70, y es decir que es medio spoiler por la portada. Si lo vemos más de cerca, C.C. Spacek está en sobre relieve, al igual que el título. Una cosa muy bonita, la verdad. No sé si es una imagen que yo elegiría, no me gusta mucho cuando spoilean la película. Está claro que ellos están considerando que vos ya la viste y la compras porque te gustó. Pasamos a lo que es El Lomo. El Lomo es una de estas ediciones que ahora ya se han dejado de ver. Me gusta cuando está abierto, ahora lo voy a explicar, pero cuando está cerrado no me gusta para nada como queda visualmente. Del otro lado no se la jugaron mucho y pusieron el infierno en la tierra. No diré nada de por qué. Esta edición es del 2014, la peli no se ha vuelto a editar, así que es la que hay. Seguramente caiga en 4K porque todo el material de Stephen King se vuelve a reeditar en todos los formatos salidos por la vez. Y ahora les pasaré a mostrar lo que les digo con respecto a los otros tirvos. Cuando tú la verás por completo queda completamente apaisada, lo cual es bonito. No se ve el lomo, queda oculto, pero uno siempre la tiene expuesta así prácticamente. Entonces este cierre creo que no encontraron como cerrarlo bien. Vamos a pasar al interior. Otro momento icónico de la película. Quizás un poco oscura la imagen, pero muy bonito. Y para comentar, el disco es multizona, así que lo puedes comprar de cualquier sitio. Es la misma edición para Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Así que incluye todos esos audios, o sea inglés, español, castellano, francés, alemán e italiano en 5.1 y español latino en 2.0. Para aquellos que me ven de otros de América Latina, español 2.0 español latino, tanto en audio como en subtítulos. Trae bastantes extras. La verdad que por ser una peli tan vieja me sorprende que los tenga. Aparte de los trailers, que es algo habitual. Trae un making of bastante interesante, ya que ves a mucha gente en subprime, como Brian De Palma y Travolta. Y el making of está bastante currado, ya que es todo efecto práctico. Esta peli, en su época, fue un hit total. Sigue manteniendo el tipo. Quizás el inicio es un poco más lento, pero recuerdo que en los 2000 se hizo un remake y fue terrible, y después se volvió a hacer otro remake del remake, y fue peor aún. Y después se hizo una continuación que, bueno, más terrible todavía. Con respecto a la calidad de imagen, la calidad de imagen da un salto bastante grande en cuanto a lo que era el DVD. Para aquellos que la tengan en DVD, si quiere, les recomiendo dar el salto. Si... yo en el momento compré el steelbook, porque salía igual que comprar la edición normal, y la edición normal ya no se conseguía, así que opté por este steelbook de Carrie. Es una de mis adaptaciones favoritas de Stephen King, así que yo no le encontré ninguna pega. En el caso de que salga 4K, haré un custom, y pondré el 4K dentro de la... de este... de este mismo motor, pero no volvería a comprar el steelbook. Así que nada, eh... Compró obligatorio si sos fan de Stephen King. La peli se va a ver muy bien. Eh... trae material adicionado acerca de una hora de metraje, lo cual no está mal. Y... subtítulo de audio en tanto en castellano como en español latino, así que muchísimo mejor. Nada, espero que les haya gustado, denle un like, Dejen sus comentarios, suscríbanse, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!